El actor hizo un exhorto para erradicar el acoso y promover lo que llamó redes limpias Ana Brenda Contreras e Iván Sánchez. Foto, Ángel Delgado, Agencia Reforma Iván Sánchez está decidido a acabar con el acoso que sufren en redes sociales tanto él como su pareja Ana Brenda Contreras, por lo que ya emprendió acciones legales. Espero que reaccionen con prontitud ante la denuncia ejecutada ya en juzgado y ofrezcan a la policía todos los datos necesarios de las cuentas que diariamente se crean para ejercer bullying y acoso psicológico en esta cuenta y en la cuenta de Arroba Ana Breco, escribió Sánchez en redes, de acuerdo con el país, aunque su mensaje no se ve actualmente publicado. Hace unos días, la pareja del actor, famoso por su personaje de El Gallego, en La Reina del Sur, pidió ayuda a la ciudadanía para denunciar este tipo de prácticas. Si tienen fotos o pruebas que puedan ayudar a la investigación favor mandarlas a denunciabullinag2018.com fue el mensaje de Contreras en Twitter, con el que llamó a sus 1,4 millones de seguidores a colaborar. Hola, si tienen fotos o pruebas que puedan ayudar a la investigación favor mandarlas a denunciabullinag2018.com.anabrenda.com.anabreco. Noviembre 28, 2018 De acuerdo con el país, Iván Sánchez hizo un exhorto para erradicar el acoso y promover lo que llamó redes limpias. Invito a todos lo que quieren redes limpias de indeseables que no tienen vida y se dedican a verter su miseria por aquí a que reporten a Instagram y denuncien y bloqueen este tipo de acciones. Gracias por Alejandra Flores